No hay corazón, me quiero Es algo que dudé Aunque a veces siento Que celos le provocan Dicen que soy tonta Y tan vergonzosa No es solito ser mujer A ver fijarse en mí Mi traje favorito gustaré Mi maquillaje me aplicaré También orgullosa de dos coletas Me poné Ya la hora llegó A la calle saldré La cabeza alzaré Tan feliz me encuentro hoy Ya, perdón si tan preciosa Voy y perdón Pues si no ha sido yo Ya, perdón si es que es tu trazo Y te dolió Lo siento algo en mi intención Ya, perdón si tan preciosa Voy y perdón Más lo que quiero tengo hoy Ya, perdón si captó la atención Y perdón Si me hiciste incomodo Te dolió Pero mi ser no va a cambiar Si a ti no te han llamado Ya deja de intentarlo No es asunto tuyo Lo que a mí me pasa Hagan divulgando Sus dudas van llenando De chismes tan absurdos Más no le afecta a mí Tus botas favoritas usaré Y mi machilaros dañe baril En toda mi flequilla Que tanto yo amé Ya vamos a pasear Que me veo vulgar Te arrepentirás Una dama digna soy Ya, perdón si tan preciosa Voy y perdón Pero así Si mi ser te gusta Y perdón Si mi mirada te encantó Te dolió Perdón No voy a cambiar Te reyes de mí Por yo no ser normal O por vibrar o actuar Me negar a creer Ya no voy a temer Yo soy fiel a mi sed Aun si yo no tengo amigos Yo conmigo voy a estar Y claramente quiero Este mismo va a cuidar No voy a ir a escribir Es que un sin sentido tan No vamos a ser así Yo, perdón si tan preciosa Voy y perdón Pues así he nacido yo Yo, perdón si es que Estuda soy Y perdón Pero mi vida he de gozar Yo, perdón si tan preciosa Voy y perdón Más lo que quiero Tengo hoy Yo, perdón si capto La atención Y perdón Si mi ser te incomodo Te dolió Perdón No voy a cambiar